En otras cosas, gravedad, la cinta de Alfonso Cuarón impactó en taquilla y logró un nuevo récord. La película protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney recaudó más de 55 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Según Entertainment Weekly, esta cifra supera el estreno de 52.6 millones de dólares que tenía Actividad Paranormal 3, esto en el 2011. Lo mismo que la marca a mejor estreno para sus protagonistas, Sandra Bullock y George Clooney. También ahí hubo récord porque Bullock logró 39.1 millones de dólares en el estreno de The Hit, mientras que Clooney no veía estos ingresos desde 1997 cuando salió la película Batman y Robin con 42.9 millones de dólares. Pues en solo un fin de semana, de hecho, recaudaron la mitad de lo que costó la cinta, así que va por buen camino.